Con cuatro décadas de trayectoria en el mercado nacional, Copacons Limitada tiene actualmente presencia en puntos estratégicos del país. Orgullosamente para todos los socios y los que formamos parte está cumpliendo 40 años de vida institucional en el mercado cooperativo nacional. Tenemos presencia en la ciudad de Encarnación, Fernando de la Mora, Mariano Roca Alonso, Asunción con dos sucursales también. También en Ciudad del Este tenemos una oficina de promociones. Entonces el foco principal de la cooperativa es un poco satisfacer las necesidades de los socios en cuanto a financiamiento enfocado principalmente al área de la vivienda y la construcción. Porque somos la cooperativa para hoy a la construcción. Pero ya con el tamaño que ha adquirido la cooperativa y gracias a la confianza de los socios, repito, hemos podido atender a los socios en sus diferentes necesidades. ¡Gracias!